Entramos a la página magmafoundation.org Damos clic en el link de descarga Elegimos la versión del servidor Minecraft que usaremos Descargamos el último archivo por fecha Cuando tengamos el archivo, damos clic derecho y le cambiamos el nombre Yo le pondré mi servidor Después crearemos un documento de texto Dentro del documento de texto pegaremos o escribiremos el siguiente código Aquí donde dice Minecrafteros escribiremos el nombre que le pusimos al archivo que descargamos En mi caso le puse mi servidor Damos clic en archivo, después en guardar como En tipo de documento pondremos todos los archivos Le pondremos un nombre al archivo Importante, debe tener extensión .bat Yo le pongo launcher .bat y después le damos clic en guardar Se creará este ejecutable Ahora podemos eliminar el documento de texto Ya no nos sirve Ahora se viene lo chido Ejecutamos el archivo recién creado Se abrirá una ventana cmd Aceptamos las normas escribiendo yes Damos enter en el teclado Empezar a hacer cositas Si aparece esa pantalla le damos clic en permitir acceso Después seguir haciendo cositas Cuando aparezca el servidor habrá terminado de crear Ahora vamos a entrar a jugar Abrimos el Minecraft Entramos a multijugador Damos clic en agregar servidor Le ponemos un nombre al servidor En dirección y prescribiremos local full Damos clic en aceptar Ahora entramos al servidor y listo Podremos jugar en un servidor local Si tu Minecraft estruskis Tendrás que ir al archivo server propiedades Y abrirlo con el blog de notas Donde dice modo online Escribes false Y guardas la modificación con control s o con control g Ahora si vuelves a entrar al Minecraft Y después al servidor y listo Tu hermano Tu primo quien sea que esté conectado a tu internet Podrá unirse al juego haciendo los mismos pasos de multijugador Solo escribe también local just el IP Si quieres cerrar el servidor ve a la pantalla cmd Y escribe stop y da center en el teclado Esperas un momento y después presionas cualquier tecla Para volver a abrir el servidor Solo das doble clic en el archivo launcher creado anteriormente Y esperas a que aparezca el mensaje donex Y listo Ahora podrás jugar con todos los que estén conectados en el internet de tu casa Si quieres ver gameplays de series de minecraft O de otros juegos Suscribete al canal de Güero Soy una bofia y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!